Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a tocar un tema que cada vez se hace más interesante en el país, la inversión social. Para entenderlo vamos a revisar algunos conceptos que nos van a ayudar a entender cuáles son las relaciones que hay entre el Estado, la Nación, el Gobierno, la sociedad, la economía, que son algunos conceptos que no nos ayudan cuando no están claros. Empecemos primero, ¿qué es la Nación? La Nación es un grupo de personas que tienen algo en común, tienen unicidad cultural. Todas las naciones son culturalmente únicas, tienen su propia lengua, su religión, sus valores, sus conceptos morales y además de eso tienen una ascendencia común, se sienten que pertenecen a una familia. Y toda nación tiene algo ideal, piensa en el futuro de alguna manera particular. Y entonces tenemos la Nación Quechua, la Nación Cana, la Nación Chanca, la Nación Aymara, la Nación Aguajún, se sienten nación. No necesitan que nosotros le digamos que son nación, ellos se sienten una nación por estas características. ¿Necesitan un territorio? A veces no, la Nación Palestina, por ejemplo, no necesita. A veces se ocupan varios estados, claro, la Nación Quechua, la Nación Aymara, están en varios países. El Estado, a diferencia de la Nación, controla un territorio, tiene autoridad en el territorio a través de las leyes que promulga y es el responsable de las relaciones con otros estados. Y entonces en un estado pueden haber varias naciones o una nación puede estar en varios estados. Ahí hay una diferencia sustancial en el concepto y que nos va a llevar a entender cómo es que se dan estas relaciones entre nación y Estado. ¿Qué necesita un Estado para ser efectivo? Un gobierno. El gobierno hace que estas leyes se cumplan a través de sus instituciones, que hacen ciertas funciones y que para hacer estas funciones desarrollan planes, programas, presupuestos y todas esas cosas que ustedes saben. Entonces, la Nación parte del Estado, el Estado necesita un gobierno. ¿Para servir a quién? Para servir a la sociedad. ¿Qué es la sociedad? A diferencia de la Nación, son aquellos que vienen vida comunitaria en curso. Yo soy de la sociedad limeña, no de la Nación limeña, soy de la sociedad limeña. ¿De la sociedad de San Isidro o de la del cono norte, del cono sur? ¿Cuál es lo que nos diferencia? Necesidades mutuas. ¿Y qué tenemos en una sociedad? Sistemas de comunicación en común. ¿Dónde radica la importancia de esto? En todos estos casos hay personas que son ciudadanos. Estos ciudadanos legitiman al Estado, lo hacen legítimo. Cuando no es legítimo pasa lo que pasa en Irlanda, pasa lo que pasa en Barcelona, en el País Vasco. Se quieren ir. O al Estado, al gobierno, lo legalizan, lo hacen legal a través de procesos diversos. El que más conocemos son las elecciones. Y el ciudadano está jaloneado por la Nación y por su sociedad. Entonces, yo soy arequipeño, pero vivo en Lima. Yo soy puneño, pero vivo en Tumbes. Entonces, acá hay un conflicto horizontal y vertical. ¿Qué es lo que busca el Estado? Todos los estados del mundo. Todos los estados del mundo buscan que el Estado sea Nación. Uno solo, homogéneo, singular, único. No es un problema del Perú, es un problema del mundo. En el Perú tenemos Ministerio de Cultura. En España, en Colombia, en Honduras, en Brasil, en Portugal, en República Dominicana. Y este es el más bonito, el de Venezuela. Todos tienen Ministerio de Cultura. Y nosotros acabamos de ver que cada nación es única. Pero el Estado imagina una comunidad única. Y nosotros nos imaginamos una comunidad única. Todos somos peruanos. En teoría, nos deberíamos conocer. Pero el Estado, el gobierno, llega a esa sociedad, a esa comunidad, trayendo lo que debe traer. Bienestar, paz, desarrollo. ¿Dónde está la fuente del conflicto? Si esta bola de aquí, si esta gota de aquí es el Estado y este es el territorio, ¿dónde estaría más presente el Estado? ¿Dónde habría más educación, salud, seguridad, servicios públicos? ¿Dónde habría más? Si este fuera el territorio, lo cierto es que estaría en el centro. En la plaza de armas, seguro que hay policías, hay enfermeras, hay médicos, hay veredas, pistas, parques. Seguro. O sea, seguro que si esto sea así, si el Estado llegaría al centro, en el centro, en la plaza de armas, el Estado tendría 100% de presencia. Pero en todos los países del mundo, en todos los estados del mundo, esto es así. Conforme se aleja de un centro teórico, el Estado se hace ausente. Y esto, en antropología, se le llama márgenes. Entonces, el Estado llega hasta donde el margen le permite. Pero nosotros podemos tener un margen aquí. Si al frente no había agua, el Estado está ausente. Y ahí hay un margen interno. Y donde hay un margen interno, alguien asume las funciones del Estado. Y ese es el objetivo de esta presentación. Hacerles ver de que cuando alguien no está, cuando alguien oficialmente que debería estar no está, en realidad alguien ocupe ese espacio. No le pongan atención a todo lo que dice el gráfico. Pero es interesante ver esto. Acá hay el Estado, la economía y la sociedad. Este es el único caso en donde hay un matrimonio de tres perfecto. Ninguno de los tres funciona o sobrevive si falta el otro. Los tres se necesitan mutuamente. El Estado necesita del sector económico porque le da recursos económicos. Entonces, el Estado tiene una dependencia tributaria del sector económico. ¿Qué hace el Estado con estos recursos? Invierte en bienes y servicios públicos. También invierte en infraestructura y seguridad para que el sector económico siga produciendo. Entonces, si el Estado recoge dinero, lo invierte en servicios públicos, esta sociedad lo legitima democráticamente, en el caso peruano y en el caso de los países democráticos, al Estado. Entonces, se forma un ocho perfecto. Recoges plata, la gastas, te legitiman, la inviertes para que produzcan más, y este es el ocho del éxito de gobierno. Esta legitimidad democrática permite elegir gobernantes, por eso estos dos grupos apuestan a este modelo porque pueden ser gobierno. ¿Qué es lo que debe hacer un gobernante? Producir, promover la acumulación de bienes y servicios y de infraestructura y seguridad. Todos los gobernantes del mundo invierten en bienes públicos, en servicios públicos, en infraestructura y en seguridad. Cada uno tiene su propia terminología, pero básicamente este es el modelo. Si esto es cierto, yo recojo dinero, invierto en bienes y servicios públicos, me hago legítimo, invierto en infraestructura y seguridad y eso nunca para. ¿No es cierto? Cuando algo de esto falla, falla todo. Entonces, una reflexión. Bien, el Estado se relaciona con el sector económico en lo que es minería, entre otros, con el Ingemet. ¿Qué le da el Ingemet? Información, conocimiento, seguridad y confianza. Pero ¿cómo se relaciona el Estado con la sociedad en el sector minero? ¿Quién lidera esta relación? ¿La PCM? ¿Las oficinas de relaciones comunitarias? Los gobiernos subnacionales, el regional o el provincial, distrital, las ONGs, el mismo sector minero, ¿quién lidera? Si hay ausencia del Estado, aparecen márgenes. Y en esos márgenes, manda el que llega primero, decide el que llega primero. ¿Qué es el sector minero para las Naciones Unidas? Este es un extracto de una parte del informe Río Más 20 del año 2012. Obviamente, la importancia del sector minero en la contribución a la economía. A la economía mundial y al desarrollo económico del país. O sea, está clarísimo. Ahí nadie lo va a discutir. Pero que deben aumentar al máximo los beneficios sociales y económicos. La otra parte del ocho. O sea, este dinero debe servir para. Entonces, ¿somos un país minero? Eso no cabe la menor duda. No cabe la menor duda. Nosotros podemos evaluar las concesiones, la producción mineral, el precio de los metales, la cantidad de gente, las inversiones. Todo, por todo lado, nos van a llevar que somos un país minero. Pero, ¿qué de este país minero, qué está aportando al gobierno bajo este esquema teórico de este ocho famoso? En principio, esta es una lámina de Lumina Cooper. En un evento que hicieron ellos. Y en ese evento manifiestan que en el sector minero hay ausencia del Estado. Esto en el Internet. No es este… Ellos dicen, hay ausencia del Estado, no hay liderazgo, hay una dispersión rural que es cierto, hay modelos alienantes de desarrollo, hay intereses personales y dinero fácil, hay intervenciones equivocadas con recursos provenientes de la minería. ¿Eso es solo en Lumina Cooper o es en un espectro mayor de la minería? Parece que es en casi toda la minería. Esta es la hoja de las bambas. Acá hay unos… Dice que indígenas, chancas, todos nacidos en cualquier sitio, menos ahí, bailando un ritmo que nadie conoce, pero que dice que es original. Hay unas chicas que no se miran muy bien acá, de esas que bailan todos los fines de semana en algún sitio, reportajes que no tienen mucho que ver con el sector minero. Parece que esto es cierto. O sea, no solamente hay ausencia y márgenes, sino hay unos comportamientos que deberíamos tener en cuenta para pensar cómo dirigir esa inversión social de ese ocho. Siempre, en todos los casos, la información que los medios proporcionan es una información que, digamos, orienta a dejar ciertos mensajes. Quien produce la información, además de dar información, quiere dar un mensaje. ¿Qué mensaje? Es necesario hacer un balance de la gestión de las empresas en cuestión social. Algunos dicen, no, hay que hacer un concurso para ver cómo se gasta el canon. Miren, hasta pareciera una fiesta de estos colores. Y podemos encontrar información desde la más extrema al otro lado, en todos los espectros, en todo el país. Lo que queda cierto es que el sector minero es un sector económico que aporta importantes recursos a la economía nacional, que deben ser destinados a la producción de bienes y servicios y a la infraestructura y seguridad. Pero también es cierto de que hay ciertos márgenes que están siendo ocupados por otras instancias no estatales y que están produciendo un país fragmentado o un país disperso o un país que tiene algunos aspectos que mejorar. Para eso, para mejorar y para justificar la intervención, aparecen diversas técnicas, el marco lógico, los grupos de interés, la teoría del cambio, las burbujas del desarrollo, todas esas cosas que van por el lado privado, pero también por el lado público, van todo lo que es la cadena de inversiones del Sistema Nacional de Inversión Pública. Si esto sigue así, ¿a dónde nos va a llevar? Si el sector público y el sector privado llegan a la sociedad a través de estas relaciones comunitarias, como dice la lámina, van a producir modelos fragmentados, con una sensación de desarrollo y con un ambiente permanente de conflicto. Si esto persiste, o sea, si persisten estos mapas parlantes, estas reuniones, que son buenas, pero tendrían que tener una orientación, tendrían que tener un porqué. Si esto persiste, creo que van a seguir estas protestas, vamos a seguir desperdiciando una oportunidad que, como hemos visto en las balanzas, es cierto, el Estado se encarga de dar seguridad, confianza, información, conocimiento, pero falta el otro componente, el otro componente para que la sociedad tenga elementos con los cuales evaluar esta acción del Estado y evaluar esta acción de la economía. No estamos, me da la impresión, poniéndole el mismo interés a este otro componente que complete el ocho, que hemos visto hace un ratito. Así estamos, ¿no? A pesar de que hay que ir en los precios de los metales, las cosas van a seguir caminando, a pesar de que las cosas van caminando, hay que destrabar esta telaraña, a pesar de que todo esto está funcionando, van a haber protestas, van a haber bloqueos de carretera. Estas son noticias cotidianas, estas son de la semana pasada todas, como estas otras, que podrían ser mejores. Ya está el tema del conflicto minero y es parte de la política no nacional, sino regional. Ya se está hablando, ya antes no se hablaba. Y eso es bueno, porque hay un espacio en donde poder intervenir con mayor tranquilidad. Ya está viniendo dinero fuerte para empezar a direccionar algunas cosas, en este caso para la selva, ya se dice, esto es hace una semana, que se han invertido 4.500 millones en proyectos sociales. Ya están hablando de que se debe trabajar para cambiar la incertidumbre que tiene el sector. Es decir, este tiempo que ha pasado ha generado ciertas reflexiones que están mostradas aquí. Estos son periódicos de la semana pasada, ninguno es histórico. Pero si esto sigue así, ¿qué es lo que, hacia dónde viene el final de esta conversación? ¿Qué creo que producto de esta reflexión debería buscarse en un futuro inmediato? Pasar del Estado a la nación. No somos un Estado único, somos varios, varias naciones diferentes que tienen necesidades diferentes, como hemos visto, pero curiosamente también lo contrario, pasar de lo local a la nacional. Ahí hay una propuesta contradictoria. Yo quiero que me atiendas a mí solo, porque soy solo, pero quiero que mantengas la continuidad y nos atiendas a todos juntos. Es decir, el Estado tiene que recuperar su rol, o sea, no dejar esos márgenes para que sean ocupados por otros. Hay que conciliar estos intereses de la sociedad y la economía, eso es lo que estamos viendo casi en todos los momentos. La intervención tiene que ser más profesional, no dedicarnos a hacer cosas que no producen efectos de Estado. Evitar que crezcan los márgenes del Estado y tenemos que involucrarnos, creo, más. Cada una de estas cosas necesita un desarrollo, no es una receta, ni nada por el estilo, ni pretende hacerlo, pero sí pretende llamar la atención dónde se puede trabajar, dónde se pueden enfocar los esfuerzos. Si bien es cierto que por el lado de la información, por el lado de la confianza, por el lado de la seguridad, por el lado del conocimiento, hay un gran esfuerzo y en el sector minero el Ingemet es el que lidera ese esfuerzo, hay que reconocer que en el otro lado hay un esfuerzo que necesita desarrollarse un poco más. Ese es el objetivo de esta presentación, pensar de que hemos avanzado bastante como país con un lado, pero el otro lado tiene que ser también atendido, tiene que haber este ocho perfecto para que las cosas funcionen. Eso es lo que quería conversar con ustedes y antes de irme, que se enamoren de mi tierra. Muchas gracias. 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 Gracias.